Bienvenidos a todos, que les habla Sandra Reyes, en nombre del ACNI les agradecemos su participación a este webinar sobre Frida, presentación e intercambio sobre resultados y soluciones a nivel regional. Este webinar estará moderado por Alicia Zucchetti, ella es coordinadora de proyectos de investigación y cooperación del ACNI, y también nos estará acompañando Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación del ACNI, con unas palabras de bienvenida. Antes de pasar con ellas, quiero comentarles brevemente la dinámica del webinar, vamos a estar aquí aproximadamente una hora, tengan en cuenta que vamos a contar con interpretación simultánea en tres idiomas, van a poder acceder al idioma de su preferencia en la barra inferior de la plataforma Zoom, también durante la presentación ustedes van a poder hacer consultas en el panel de preguntas y respuestas, y bueno, y por último, mencionarles que este webinar será grabado y próximamente vamos a compartir la grabación, el video con ustedes para que puedan volver a verlo o compartirlo con algún golea. Así que bueno, eso es todo por mi parte, muchas gracias por su atención y ahora sí le voy a dar la palabra a Laura. Laura, adelante, por favor. Muchas gracias, Sandra, y muy bienvenidos a todos. Yo soy Laura Kaplan, soy la gerente del área de desarrollo y cooperación del ACNI, y este webinar está pensado para poder socializar y poder conversar sobre los resultados de algunos de los proyectos que apoyamos a través de nuestro programa FRIDA. FRIDA es un fondo que va a cumplir ya 20 años, es un fondo del ACNIC, que da apoyo en modalidad de subvención y de premios a organizaciones de la región, de Latinoamérica y del Caribe, para desarrollar proyectos que tengan un impacto, un impacto social, un impacto económico, un impacto ambiental, a través del uso de la tecnología, del uso de internet, y en este caso lo que estamos promoviendo es que los líderes de esos proyectos que han desarrollado ya su trabajo y que han avanzado en todos los resultados que se habían propuesto, cuenten cómo fue esa experiencia, cuenten también para que otros puedan enriquecerse de esos resultados y tomar algunas cuestiones de esos trabajos para su propio día a día, también para que los conozcan y para que puedan abrir una conversación interesante respecto a esos temas. Así que yo les doy formalmente la bienvenida y la voy a dejar a Lesia presentando a nuestros speakers y les agradezco a todos por su participación. Muchas gracias Laura y muchas gracias Sandra. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta instancia. Como mencionaban anteriormente, vamos a tener este webinar en formato panel respecto a dos proyectos. Por un lado, la promoción y apropiación de los derechos digitales para garantizar el acceso a la información en lenguas indígenas. Este proyecto fue desarrollado, continúa, por la organización Surco Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, México. Recibió una subvención del programa FRIDA en el año 2021 bajo la categoría temática de Internet Abierta y Libre. Y en el marco de este proyecto nos acompañan Gildardo Juárez Vega y Melquiades Quiado Cruz, a quienes voy a pasar a presentar. En el caso de Gildardo, es responsable de la vinculación institucional, comunicador social en formación, y produce el programa de radio PES en el Surco junto al equipo de la organización. Asimismo ha diseñado contenidos sobre derechos humanos en los contextos digitales, especialmente enfocados en las áreas rurales e indígenas. Por otro lado tenemos a Melquiades, a Quiado Cruz, que es comunicador zapoteca, activista e investigador social. Es cofundador de Surco Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, donde colabora actualmente y también fue coordinador del proyecto del que vamos a estar conversando hoy. Es un miembro activo de varios colectivos e iniciativas comunitarias. Por otro lado, nos acompañan también los responsables del proyecto Fomento al Desarrollo de Pequeños Productores en zonas rurales de Mendoza, Argentina, a partir del acceso a Internet posibilitado por el uso de energía solar. Este proyecto es desarrollado por la Fundación Tomás Alva Edison, de Argentina, y fue presentado, se encuentra de hecho actualmente en curso, fue presentado y seleccionado en el marco de la modalidad de subvenciones en el año 2022. En este caso nos acompañan Graciela Bertancourt y Facundo Eras. Graciela es directora y asesora técnica del proyecto, es licenciada en tecnología educativa, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, y fundadora de la primera escuela de robótica argentina, Robot School. Se encuentra interesada particularmente en los temas relacionados a aportar y abordar la brecha digital. Fue fundadora de la Red de Educación por Mendoza, y de la implementación también del proyecto Mendoza Futura, programa para despertar vocaciones en jóvenes de 12 a 17 años, en forma conjunta con el gobierno de la provincia de Mendoza. Y también nos acompaña Facundo Eras, que es coordinador de proyecto y equipos de trabajo, licenciado en sociología, especialista en gestión social, con formación en implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, y en la gestión estratégica de las organizaciones. Se ha especializado en procesos de planificación estratégica, monitoreo, transparencia y participación ciudadana, y en estas áreas ha asesorado y colaborado con distintos programas implementados por la sociedad civil y financiados por múltiples organismos. Es también director ejecutivo de la Fundación Nuestra Mendoza, que es una organización dedicada a la promoción de la participación ciudadana, y a la transparencia en las cuestiones de gobierno. Finalmente es integrante de la Cátedra Libre de Responsabilidad Social, y miembro del equipo de sostenibilidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias también por haber aceptado participar en esta instancia, que como comentaba Laura inicialmente, busca no solo divulgar los resultados iniciales, en algunos casos los resultados que obtuvieron los proyectos financiados en el marco de estrida, sino también socializar ese conocimiento, y abordar algunos de los aprendizajes principales que han obtenido durante su ejecución. A modo de comenzar, y antes de interiorizarnos específicamente sobre los proyectos, me gustaría que cada uno, desde sus respectivos roles, así como también desde la amplia experiencia que poseen en su comunidad y país, nos comenten brevemente y nos presenten a sus organizaciones, tanto a Surco como a la Fundación Thomas Alva Edison, nos comenten del trabajo que realizan a nivel general, de cuál es la misión, y algunos de los proyectos que llevan adelante. Le doy la palabra inicialmente a Gil, o a Kiado, para que comiencen por parte de Surco, y luego pasamos a Graciela Ofacundo, de la Fundación Thomas Alva Edison. Adelante. Hola, ¿qué tal? Creo que voy a explicar brevemente qué es Surco. Surco es una organización que viene de una formación de activismo de muchos años en Oaxaca, y que se forma principalmente en 2011, se constituye de forma formal, digamos, valga la redundancia. Este, siempre hemos venido trabajando de forma, en colectivos, en grupos, antes de ser Surco, ¿no? Y venimos de procesos de educación popular, de movimientos sociales, de principalmente también de movimientos indígenas en defensa de la tierra y el territorio. Surco nace principalmente para atender un tema que hemos venido desde 2011 trabajando, que es la educación comunitaria en Oaxaca, ¿no? Y por otro lado tenemos un enlace con muchas universidades de México, de Estados Unidos, de Alemania, y esa fue la fuente que nos impulsó a constituirnos como una asociación civil en México para hacer estos intercambios y pasantías y programas académicos con universidades. Entonces, trabajamos tres temas importantes en la actualidad, que es tecnología y pueblos indígenas, en este caso, lenguas indígenas y acceso a la información, que es lo que hemos venido trabajando. El otro tema es justicia lingüística, justicia lingüística, que también se marca dentro de esto que llevamos el área de tecnología y pueblos indígenas. El otro tema grande también, o la estrategia grande que tenemos, es todo lo que tiene que ver con crisis climática, y es otro proyecto que tenemos desarrollando donde está Gil y otros compañeros en Surco. El otro proyecto también que tenemos es una estrategia de agroecología, de una relación entre productores y consumidores de la ciudad de Oaxaca, donde estamos ubicados, donde los viernes entregamos productos a consumidores en la ciudad de Oaxaca. Entonces, esto es un proyecto que estamos impulsando. Pero también en Oaxaca nos conocen como una relación más académica, en este sentido, porque hemos realizado investigación, hemos publicado investigaciones, hemos estado más en esta discusión de conceptos, de ideas, de prácticas también, para poder cuestionar también, no solo nuestra práctica, sino también lo que pasa en las políticas públicas y en todo lo demás. Podría dejar aquí, a ver si Gil quiere abundar un poco más y desde Surco también hemos trabajado las herramientas del software libre, un poquito con las comunidades y también con las distintas organizaciones en Oaxaca, un poco con talleres que se organizan, no solo impartido por Surco, sino con las redes y conocidos de Surco, buscando que haya un poco de difusión en el tema del software libre, de estas herramientas alternativas, con estas otras ideas, y estas otras propuestas de trabajo que son las ONGs colectivos, que se busca vivir de otra forma las herramientas, incluso con los trabajos que hacemos en los proyectos educativos, buscamos implementar estas herramientas. Y bueno, un poco eso es como el, creo que lo que abonamos también al movimiento aquí en Oaxaca. Muchas gracias a ambos. Adelante, Graciela. O Facundo. Sí, qué tal, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es muy grato poder compartir con ustedes nuestras vivencias. La Fundación Tomás Alva Edison fue fundada en el 2004. Su objetivo tiene que ver con la educación y acortar la brecha tecnológica. Actualmente tiene un desarrollo amplio en la educación de Mendoza, de Argentina y de América Latina. Hemos sido elegidos como una de las 17 escuelas más innovadoras del mundo por Microsoft en implementación de tecnología e innovación educativa. En este sentido, la Fundación trabaja con los ODS y el objetivo que mayor importancia le damos, por supuesto, es la educación de calidad, pero también el número 27, el trabajo colaborativo. Y en esto, bueno, tenemos varias acciones conjuntas. Una es con la Fundación Nuestra Mendoza, la cual nos permite llevar adelante el proyecto que hemos presentado a Frida. Especialmente nuestra preocupación está en acortar la brecha y usar las tecnologías para mejorar los procesos educativos y de aprendizaje de toda la comunidad cercana y lejana, porque tenemos proyectos también en Centroamérica. Hemos realizado algunos proyectos de colaboración en la Comunidad Europea, intercambios de aprendizaje, proyectos de investigación que tienen que ver con la innovación educativa y estos escenarios que son, digamos, nuevos. Bueno, me acompaña Facundo, que podría agregar algo más. Facundo, por ahí tiene siempre una mirada más distinta de lo que yo por ahí puedo hacer, hacer la lectura más social, pero la realidad es que nosotros estamos centrados en acortar las brechas de todo tipo. Y en este caso, por supuesto, la brecha tecnológica nos parece una de las más grandes que estamos atravesando post-pandemia. Entonces, estamos enfocados en ese trabajo. Facundo, no sé si querés agregar algo. Bueno, no, simplemente marcar esto que traía Graciela. Yo formo parte de otra organización también, que es Fundación Nuestra Mendoza. El trabajo acá fue presentado, lo trabajamos desde un primer momento entre Fundación Tomás Edison y Fundación Nuestra Mendoza. Se presentó formalmente a través de una de las fundaciones, pero lo hemos venido trabajando porque precisamente creíamos que ahí podíamos hacer sinergia trayendo el tema y la experiencia en participación ciudadana, espacios de diálogo, construcciones colectivas que veníamos haciendo desde nuestra Mendoza y que ya veníamos vinculando en algunas acciones particulares con Fundación Tomás Alba Edison y a través de la red de educación por Mendoza. Entonces, bueno, fue la decisión en ese momento de poder empezar a trabajar juntos y llevar este proyecto adelante. Así que creo que ha sido una gran sinergia entre ambas organizaciones para poder pensar soluciones a estas problemáticas. Muchas gracias a ambos. Sí, en ambos casos, tanto no obstante hayan sido presentados bajo ejes temáticos distintos y categorías temáticas distintas, ambos proyectos, tanto el de la Fundación como el de Surco, abordan temas y desafíos similares en contextos distintos. Y en este caso, justamente lo que comentaba Facundo, adelanta un poco la próxima pregunta, que tiene que ver con qué los llevó efectivamente a formular el proyecto, cuáles fueron los desafíos y las necesidades que notaban en sus comunidades y que los llevó efectivamente a formularlo y a presentarlo a la convocatoria de Frida, del programa Frida. Le doy la palabra inicialmente a Keado y Gil por Surco y luego pasamos a Graciela y Facundo. Adelante. Perfecto. Esta es una larga historia para nosotros en Surco, ¿no? Este, más o menos cuando empezamos a trabajar en 2011 como Surco, siempre hemos tenido, como ya apuntó Gil, el tema de la tecnología y mucho en, venimos de la comunidad del desarrollo de software libre, entonces somos usuarios de software libre desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso nos llevó un poquito a otros temas y luego llevar el trabajo que hemos llamado hasta ahorita justicia lingüística y que tiene que ver un poco con la realidad en la que estamos trabajando en Oaxaca, que hay muchos hablantes de otras lenguas que no es el español, por ejemplo, ¿no? Hablamos 16 lenguas en Oaxaca y eso nos hace totalmente diverso y en México hay 68 lenguas, entonces nos hace pensar que el ecosistema en el que estamos viviendo cada vez hegemoniza más o homogeniza más las culturas y entonces pensar el proyecto de justicia lingüística nos da la oportunidad de abrir esta diversidad, de reconocer esa diversidad. Y en eso empezamos en 2011 más o menos a hablar de la posibilidad de, con un proyecto que se llamó Mozilla Nativo, este, fuimos parte, más bien personalmente yo fui parte del proyecto Mozilla Nativo, donde empezamos a localizar a varias lenguas, no solo de Oaxaca, sino de Latinoamérica a lo que es el navegador Firefox. Y después de ahí seguimos con muchos otros proyectos, ¿no? Con el laboratorio de seguridad digital, con, este, hasta llegar en 2017 a una problemática que tuvimos que atender en Surco y que Gil conoce más, es la parte de investigación sobre minería en Oaxaca, ¿no? Sobre proyectos y concesiones mineras en Oaxaca. Ahí Gil estuvo muy activo haciendo solicitudes de, de, de información pública, que es el que nosotros hemos trabajado, pero en ese proceso nos dimos cuenta que los pueblos indígenas no usan estas plataformas o estas, o estos derechos reconocidos por el gobierno mexicano para poder acceder a la información. ¿Por qué? Uno, porque no, no, las instituciones no hablan en las lenguas indígenas, ¿no? Hablan español y las, y las lenguas indígenas tampoco se relacionan con las instituciones del Estado por lo mismo, que no hay un diálogo horizontal entre ellas, ¿no? Eso nos llevó a plantear, este, programas y políticas públicas con lo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el nombre en largo, el nombre corto es el INAI, y de ahí fuimos trabajando un proceso más, ¿no? Con, con todo lo que es la construcción es minera, y así llegamos en 2012, en 2021, más o menos, a formular el proyecto que llamamos Apropiación de Derechos Digitales y Acceso a la Información en Lenguas Indígenas, ¿no? Por esta, por este camino que hemos recorrido principalmente, porque si no hubiéramos recorrido este camino nosotros no hubiéramos llegado a llegar a este, a este punto, ¿no? Porque creo que me parece bueno reconocer también que desde 2007, cuando yo me integro, 2017, que yo me integro más activamente a Surco, hemos intentado aplicar a Frida, ¿no? Porque es un, va de acuerdo con nuestros objetivos y todo lo que hemos pensado en Surco, pero no habíamos ganado los proyectos porque estábamos en un sentido que creo que estábamos aplicando a ciertos proyectos muy diferentes, ¿no? Y creo que a la hora de articular esta narrativa de derechos digitales, acceso a la información y un poco el tema de la inclusión nos ha permitido acceder, uno, al financiamiento y otro, abrirnos las posibilidades de dialogar con otras organizaciones, en el caso de Latinoamérica, que trabajan con tecnología y pueblos indígenas. Sí, creo que lo que, afonando a lo que dice Kiado, lo que pensamos también es cómo exigir y visibilizar las realidades diferentes en los contextos rurales donde mayormente están las comunidades indígenas que hablan estas lenguas diferentes que dice Kiado, ¿no? Que son dieciséis en Oaxaca. Y aunque entonces están las leyes de cómo poder acceder a los derechos de acceso a la información y este está la plataforma del gobierno, pero si la infraestructura en internet no es, no hay, este, o es inaccesible, es débil, incluso no hay conocimiento suficiente para manejar estas plataformas, entonces como que no termina de aterrizar las las leyes y los derechos, ¿no? Que están, que están ya ya dichas, que el gobierno mexicano ya firmó, que hay instituciones, hay presupuestos que que buscan, pues, facilitar o instrumentalizar esas leyes, como que de momento estas otras realidades en el tema de infraestructura no, este, no, no se hace, no se toma como en cuenta ya, digamos que en serio, ¿no? Que pueda haber una planeación de infraestructura más real, ¿no? Y un seguimiento por parte de Lina y para que se asegure de que todas estas realidades, en Oaxaca estaba revisando yo, que son como once mil comunidades, ¿no? Entonces, podríamos decir que diez mil son más o menos como en áreas rurales, ¿no? Y que este, son contextos muy parecidos, ¿no? Del internet débil, de no hay suficiente conexión, entonces, donde no termina de cuadrar el tema de derechos digitales incluso, y el tema del derecho a acceso a la información, y todo lo que tiene que ver con las instituciones que tratan de ser instituciones garantes, ¿no? Y esa parte, pues, estuvimos trabajándolo y decíamos, bueno, necesitamos un poco capacitar a quienes estén interesados y también se les facilita el tema en la comunidad, que muchas veces son personas que hablan la lengua, pero que estudiaron alguna profesión, y entonces muchas veces están entre la ciudad y su comunidad, no son como enlaces de la comunidad, y son con quienes al final hemos trabajado, se han buscado estas alianzas, y es un poco como se aterrizó, se propuso este proyecto, y es así como trabajamos. Bueno, esto es todo, de mi parte. Muchas gracias, Gil y Kiado. Graciela Facundo, si nos pueden comentar acerca del caso específico del proyecto, Adelante. Bien, bueno, el proyecto que nosotros llevamos adelante comenzó, o tuvo sus primeros pasos, digamos, en el marco de la pandemia COVID-19. Nosotros veníamos trabajando y compartiendo algunos espacios que estaban trabajando por la educación de la provincia, y bueno, a principio del año 2020 se produjo un parate, digamos, en todo el sistema educativo, no únicamente en el país, sino, bueno, todos fueron testigos de lo que pasó. En Argentina se extendió, tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo, casi 10 meses, estuvimos 8 meses dentro de los domicilios, donde no podíamos salir, donde muy pocas provincias fueron las que empezaron a habilitar progresivamente el sistema educativo, y esto llevó a que, bueno, se produjese o se marcase aún más la inequidad que existía en el acceso a la educación en ese momento. Aquellos actores que tenían mejores posibilidades, digamos, pudieron continuar de alguna manera, reformular su vinculación con el sistema educativo, y pudieron seguir bastante conectados con lo que era la escuela y con lo que eran las planificaciones que se tenían pensadas llevar adelante. Sin embargo, en estos espacios de conversación y encuentros con otros actores que teníamos, empezamos a identificar la gran problemática que se estaba presentando en aquellos sectores que no tenían acceso a Internet, y en un primer momento la principal problemática estaba por la falta de acceso a dispositivos que les permitieran el acceso a Internet. A partir de ahí empezaron a desarrollarse, como debe haber pasado seguramente, en muchas ciudades del mundo, diferentes campañas para recolectar teléfonos móviles, computadoras, notebook, que estuviesen en desuso, poder arreglarlo y poder distribuirlo en aquellos sectores más vulnerables que no estaban pudiendo tener acceso a esto. Sin embargo, bueno, ahí se pudo avanzar con esa línea, pero nos encontramos con una problemática muy importante, que era que la poca cobertura que existía de Internet en muchas regiones de acá de Mendoza, donde nosotros estábamos trabajando. A partir de ahí, y bueno, tomando una herramienta a la que Kiado y Gildardo hacían referencia recién, empezamos a trabajar en la realización de pedidos de acceso a la información pública y empezamos a consultar respecto de cuál era la cobertura de Internet que existía en la provincia. Bueno, ahí empezamos, nos costó un poco poder acceder a este tipo de información, pero logramos construir un mapa que nos permitía saber a dónde existía Internet hoy y cuáles eran las áreas que no habían cobertura. A partir de eso, bueno, empezamos a pensar qué estrategias podíamos llevar adelante. Precisamente empezamos a vincularnos con algunos actores de estas comunidades y empezamos a identificar un montón de otras falencias que estaban teniendo, que no era únicamente que habían quedado aislados del sistema educativo, sino que se habían aislado mucho más del resto de los vínculos que tenían y que había afectado fuertemente el desarrollo económico de estas pequeñas comunidades que estaban principalmente basadas en trabajo ganadero, en el caso donde nosotros estábamos trabajando. Fue así que identificamos dos o tres zonas con grandes problemáticas que era importante abordar. Estas zonas presentaban situaciones bastante específicas que tenían que ver con una alta densidad, perdón, con una baja densidad demográfica, es decir, grandes territorios con muy pocas personas habitándolo, muy distribuidas, digamos, lo cual hacía que fuese un escenario muy poco atractivo para que el sector privado invirtiese en infraestructura en esos lugares y pudiese llevar internet. A partir de ahí fue que empezamos a pensar en cuáles podían ser las diferentes propuestas que podíamos llevar adelante. Muchas de estas zonas nos encontrábamos con una dificultad extra que tenía que ver con la falta de acceso a redes de energía eléctrica. Entonces, la energía solar, bueno, apareció como una importante alternativa con la cual se pudiese prestar el servicio internet y desde ese lugar y desde ese momento fue cuando empezamos a pensar en este proyecto y en la posibilidad de buscar algún socio que nos ayudara a poder implementarlo y poder acercar el derecho de conectividad a internet a algunas comunidades y el cual creíamos que traía acarriado la posibilidad de un ejercicio efectivo de muchos otros derechos. Así que ese fue un poco más o menos la idea de cómo surgió el proyecto. No sé si Graciela quiere agregar algo. La realidad es que es un proyecto que tiene un fuerte impacto, digamos, de trabajo colaborativo entre empresas privadas, organización civil y el gobierno también, porque a la hora de visitar el territorio también tuvimos que ver esos gobiernos que estuvieron dispuestos a acompañarnos y acompañar sus comunidades para lograr esta conectividad que no solamente les vulneraba el derecho a la educación sino a la salud y a un montón de factores que nosotros creíamos que tenían que tener igualdad de oportunidades. Así que también rescato la apertura de los gobiernos a la hora de poder plantearle el proyecto. Sí, claro, sin duda. Y sobre esto justamente un poco comentaban anteriormente, pero me gustaría que profundizaran brevemente acerca de cuáles fueron las principales actividades, si pudieran resumirlas, qué implicó o qué implica en el caso del proyecto de la fundación que se encuentra actualmente aún en curso, qué implicó el proyecto en sí mismo, la iniciativa. Bueno, vos y yo, si querés, en un primer momento las acciones que se llevaron adelante tuvo que ver principalmente con esto. Una vez que estaba identificado ese mapeo de cuáles eran las zonas más propensas para llevar adelante un proyecto de este tipo, empezamos a generar diferentes contactos y vinculaciones con actores que considerábamos estratégicos en cada uno de los territorios, ya sean del sector público, del sector privado, otras organizaciones sociales que estuviesen trabajando en la temática, para tratar de identificar cuáles eran las verdaderas necesidades que existían, cuáles eran las expectativas de esa comunidad en ese momento y también poder saber cuál era el apoyo y los vínculos, las alianzas que íbamos a poder llevar adelante. Nosotros sabíamos desde un primer momento que llevar adelante un proyecto de esta envergadura iba a representar la necesidad obligada de poder trabajar con otros, de poder generar y buscar recursos que pudiesen ser aportados por otros canales. En Argentina estamos con una inflación muy elevada. Históricamente hemos tenido, pero en estos últimos años se ha profundizado bastante mal, lo cual era un tema que también nos iba a jugar en contra, el tema de decir, bueno, cómo hacemos para poder alcanzar los productos a los que nos hemos comprometido y que buscamos alcanzar con este proyecto en un contexto tan desfavorable en este sentido. Entonces también buscamos generar muchas alianzas con diferentes actores donde cada uno asumiese determinados compromisos para llevar adelante este proyecto. Y acá viene esto que decía Graciela, donde logramos generar algunos acuerdos con el sector privado, algunos acuerdos con algunos municipios, y a partir de eso nos permitió identificar y bajar con mayor claridad a dónde iba a ser ese lugar donde íbamos a estar realizando la intervención. La primera acción que se llevó adelante una vez que estaban identificados esos actores fue formalizar estos acuerdos que se habían construido de palabra, los formalizamos a través de la construcción de un convenio entre partes donde íbamos a intervenir nosotros, es un territorio que es de la comunidad Huarpe, los Huarpe son un pueblo originario de acá de Mendoza, que está asentado en el secano de la valle. El secano es un desierto básicamente, que bueno, es el espacio donde se han distribuido estas comunidades de pueblos originarios y que son propietarios de su tierra. Por lo tanto, para poder hacer cualquier acción que íbamos a estar haciendo ahí, había que contar con el apoyo y la aprobación de estas comunidades. Entonces generamos espacios de encuentro entre autoridades del municipio, autoridades de la comunidad Huarpe, Fundación Tomada Edison, Fundación Nuestra Mendoza, y una empresa que prestaba servicio de internet, que era una empresa con participación mayoritaria de la municipalidad, de la ciudad de la valle, y nos sentamos todos en una mesa a pensar en este proyecto y a ver desde dónde podía aportar cada uno. Eso quedó plasmado en un documento y se firmó el compromiso. Eso para nosotros fue una herramienta muy útil porque nos permitió distribuir responsabilidades a lo largo del proyecto. Era una zona de difícil acceso donde íbamos a estar trabajando, entonces en muchas ocasiones no íbamos a poder llegar por nuestra cuenta o no podíamos tener la visita al territorio que hubiésemos, o que se desearía para poder hacer un seguimiento más de cerca al proyecto, pero a partir de poder realizar esta distribución de tareas se pudo llevar adelante de la mejor manera, creo yo. El municipio se comprometió a realizar alguna obra de infraestructura que era necesario, la comunidad Huarpe se comprometió a trabajar con la comunidad hacia adentro, nosotros nos comprometimos a comprar muchos de los insumos que eran necesarios, a coordinar todo el proyecto, la instalación que tenía, y bueno, y se empezó a poner en marcha el proyecto. Ala, planificamos una cosa y en la marcha empezaron a aparecer muchas otras cosas como seguramente nos pasa a todos en cada uno de los proyectos que hacemos, es muy lindo planificarlo desde un escritorio, por más espacio de conversación que tengamos con los actores locales, pero cuando salimos al territorio y empezamos realmente a dar un proyecto adelante, nos empiezan a aparecer un montón de nuevos desafíos y principalmente un montón de nuevas oportunidades. Entonces, bueno, ahí empezaron a aparecer estas oportunidades que tenían que ver fuertemente con el tema de generar capacidades en lo que era el uso a Internet. Entonces ya decíamos, no es suficiente trabajar en el acceso a Internet, sino cuánta importancia puede tener trabajar sobre el buen uso de Internet. Y ahí empezamos a generar una nueva línea de trabajo que tenía que ver con estas instancias de formación, con instancias de intercambio, muchos de estos estudiantes, muchos de estos jóvenes de la comunidad huarpe, asisten a una escuela común, en una escuela albergue, donde los chicos durante 10 días están adentro de la escuela y después 10 días vuelven a sus comunidades. Entonces empezamos a pensar en la posibilidad de realizar instancias de intercambio entre estos chicos huarpes de pueblos originarios que estaban habitando en el desierto, y los chicos de una escuela como Fundación Tomá Edison, un chico especializado en robótica, escuela modelo en lo que hace a nuevas tecnologías, y empezamos a pensar qué pasaba si empezábamos a generar espacios de encuentro, de generación de confianza entre ellos, de intercambio, y que a partir de eso surgiese el fortalecimiento de capacidades en el uso de nuevas tecnologías para que fueran estos propios jóvenes los que después, al volver a su comunidad, formaran al resto de las personas que convivían con ellos. No quiero robar más tiempo, sé que tengo otras preguntas para hablar, sé que hay otras personas para hablar, pero bueno, me voy entusiasmando a medida que hablo, les pido disculpas, me cortan cuando quieran, y ahora le dejo la palabra al que sigue. Una sola cosita, Facu, que me gustaría aclarar, porque nosotros por ahí hablamos como si los demás entendieran lo que hemos hecho, y en realidad lo que hemos hecho es colocar una antena en el medio del desierto con energía solar y con conectividad a internet, lo que está permitiendo a una comunidad de pueblos originarios acceder a esto aún no teniendo energía corriente, sino lo que tienen que hacer a través de la energía solar. Digo para que sepan claramente lo que es, que es una torre con conectividad y con energía solar en el medio del desierto que atiende una comunidad de pueblos originarios. Muchas gracias, Graciela, también por la aclaración, que es muy importante. Y bueno, y que a partir de eso, justamente como mencionaba Facundo, también se continúan desarrollando otra serie de actividades asociadas, como en el tema de la capacitación y la formación. Le doy la palabra a Kiado y Gil respecto a este tema, para que nos comenten brevemente acerca de las principales actividades que han desarrollado en el marco del proyecto. Bien, pues gracias a esto otra vez. Tal vez iniciar con lo que dijo Facundo. Nosotros cuando estábamos ya en territorio nos dimos cuenta que el nombre del proyecto como habíamos propuesto manejarlo era de bastante largo para aprenderlo. Entonces tuvimos que reducir a un nombre que se llamó más como Indigital. Ahora es conocido el proyecto como Indigital. Entonces ya mercadológicamente está moviéndose más como Indigital que como el proyecto como lo presentamos a FRIDA en 2021. ¿Qué Indigital o el proyecto de apropiación de derechos digitales en acceso a la información en lenguas indígenas implicó realizar tres actividades o tres componentes en este sentido? Uno, de todo lo que hemos venido platicando, o sea, este proceso histórico de la apropiación de tecnología hasta el acceso a la información para poder generar un repositorio de estos documentación, de todo lo que hemos encontrado en este caminar de los varios años. Eso fue la primera parte, la investigación. Después la parte que también involucró dos fases de capacitación. Uno que fue de parte de expertos de universidades como la UNAM, del INAI y de otros lugares sobre el tema de derechos de acceso a la información, sobre datos personales, sobre gobernanza de datos, por ejemplo, sobre, se me olvida algo más, sobre derechos digitales. Entonces tuvimos que buscar expertos para nosotros empaparnos, aprender de esos conocimientos que otros tienen y cómo nosotros poder aterrizarlos. Esta capacitación tuvo que ver con los expertos hacia lo que llamamos nosotros los capacitadores comunitarios, en donde es el equipo de Surco con el equipo que es hablante de las lenguas en las regiones donde estuvimos ejerciendo el proyecto. Y hablo principalmente de cuatro comunidades, que son hablantes de cuatro lenguas, que es San Andrés Chicahuasla, que es hablante del Triqui, o más conocido como Nagne, en la lengua originaria. El Mazateco, también estuvimos ahí en la parte de la Sierra Mazateca, en San Lucas, se me olvida el otro nombre, Gilme Barca, estuvimos en Tlautaltepec, Mije, hablantes del Ayupo, del Mije, y estuvimos en la comunidad donde yo soy y pertenezco, que se llama Santa Cruz de Gavila, hablante del Zapoteco. Entonces, eso fue este proceso de capacitación de expertos y luego nosotros llevamos a territorio, a la base, toda esta información que ya habíamos tenido para poder aterrizar este proyecto. El segundo componente, o el tercer componente, y yo iba a decir principalmente, es el micrositio. Lo acabo de compartir en el chat. Es la creación o la implementación de un micrositio. ¿Por qué el micrositio? Se preguntarán ustedes. El problema que tuvimos con todo lo que es la estrategia de transparencia y solicitudes de información en México es que está muy especializado para periodistas y académicos, pero no especializado para grupos o poblaciones indígenas o poblaciones vulnerables, en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay el formato, la forma de acceder está diseñado que alguien que ya usa una computadora, un dispositivo tecnológico o digital en este caso. Y nosotros lo que hicimos es principalmente bajar más o llevar más abajo esta idea del micrositio, llevarlo en las cuatro lenguas indígenas, principalmente zapoteco, mije, mazateco y triqui, y un entorno también en español para poder tener acceso. Y desde ahí poder explicar estos tres temas que hemos venido trabajando, que es derechos digitales, acceso a la información, y un punto importante que se me olvidó mencionar es los datos comunitarios, porque andando en la comunidad nos dimos cuenta que muchas instituciones, empresas, están extrayendo datos de la comunidad, pero la comunidad misma, las autoridades no saben hacia dónde van esos datos. Entonces, el seguimiento que hemos estado haciendo ahorita es todo lo que tiene que ver con gobernanza de datos, ¿no? Y este sería el segundo, el tercer eje que podría mencionar, que es el micrositio junto con todo que se embona con este eje de investigación, capacitación y componente tecnológico, y Gil va a abordar la parte de la campaña medios, que también fue otro componente más del proyecto. Y este, algo que también nos pasó es que, pues, decirles que Oaxaca, pues, tiene, es un estado no tan chico, pero también se suma de que las carreteras, y es, es muy, pues, es terracería la mayor parte, y luego están alejadas las comunidades, porque la orografía es muy accidental, ¿no? Son muchos cerros, y entonces a veces las comunidades parecen ser que están cerca, pero tienes que bajar, y luego subir, o dar muchas vueltas, ¿no?, en la terracería. Y eso nos hacía que, como también después nos dimos cuenta que fue algo amplio la propuesta de intervención, porque eran como cuatro comunidades de cuatro culturas diferentes, y eso implicaba cuatro espacios o áreas geográficas algo distanciadas, ¿no?, y, bueno, ahí lo que pasaba es que teníamos que también coordinarnos con los autores e intérpretes, ¿no?, de cada, que trabajan en la ciudad de Oaxaca, pero que son, eran, son los enlaces a las comunidades, a las culturas donde fuimos, y entonces también tendríamos que coordinar los tiempos con ellos, y todo eso, pues, era porque el tema de aterrizar, como es Ekeado, una es como a bajarle, bajar esa información algo abstracta, o del lenguaje del derecho, a un lenguaje más sencillo, explicado, pero luego la traducción a las lenguas, que teníamos que llevarlas, es también otro proceso, ¿no?, y era también otro, pues, otro tiempo que habría que considerar, ¿no?, lo bueno es que con quienes trabajamos, la mayor, son, casi todos son lingüistas, ¿no?, entonces trabajan el tema de la traducción, pero por eso antes tuvieron que capacitarse junto con Surco, ¿no?, entonces ellos tuvieron el proceso de capacitación de los expertos, ¿no?, el que dio sobre datos comunitarios, la que dio sobre protección de datos personales, quienes dieron sobre derechos digitales, entonces ellos fueron igual, se tardó, o sea, todo el mundo nos tardamos un poco, porque era como, ah, bueno, ahora vamos a conocer qué son los derechos digitales, en todo ese tipo de capacitación, y después ya de que les quedó claro, quedó claro, ahora lo aterrizamos a nuestra propia lengua, ¿no?, y eso les comento, porque también era como el proceso de elaboración del guión para la campaña radiofónica, pues, fue todo ese mismo proceso, como decíamos, bueno, con una campaña, pues, este, vamos a tratar también de hacer lo mismo y de sintetizar mucho de lo que tenemos, ¿no?, tenemos esos cuatro temas que ya dice Ikeado, y que de esos temas dijimos, bueno, vamos a agarrar una pequeña, un pequeño concepto y luego trabajarlo, ¿no?, y este, pues, eso tenía que ver con que iba a terminar siendo veinte cápsulas, ¿no?, cuatro de cada lengua, más el español, y este, pero el proceso de traducción, de capacitación y de elaboración de estas cápsulas también tuvo un proceso interesante, ¿no?, este, porque llegábamos a las comunidades, se trabajaba con los participantes, y de ahí también tendríamos que agarrar el proceso de, pues, con quienes lo grabamos, ¿no?, porque decidimos hacerlo así porque es para que se lo apropiaran las comunidades, ¿no? Bien, pudimos haberlo grabado desde la ciudad de Oaxaca y nos ahorrábamos, este, esa preocupación al momento de ir a las comunidades y del tiempo que implicaba hacerlo acá, pero lo que pretendíamos es que al momento de generarlo en colectivo, en conjunto con ellos, es una forma de que se lo van a apropiar más fácil, ¿no?, ¿no?, cuando te mandan unos spots desde fuera a que lo hagamos, al menos con los que se involucran, es seguro que, pues, les interesa al final cómo quedó y que se comparta, ¿no? Entonces, por eso nos quedamos en esa forma de trabajarlo que nos implicó, pues, también, este, invertirle otro tiempo ya en comunidad, ¿no?, y, bueno, y ahí estar traduciéndolo junto con los capacitadores que hablaban la lengua en esa comunidad, y, este, y, bueno, un poco el guión fue colectivo, lo fuimos revisando con los capacitadores, y al final, este, en la campaña le pusimos tamales digitales, no sé si han escuchado los tamales en Oaxaca, ¿no?, pero, este, es la idea, ¿no?, como, las cápsulas son lo mismo, ¿no?, son pequeñas dosis de información, ¿no?, entonces, los tamales también, pues, la idea es algo que, en lenguaje comunitario, ¿no?, este, pero, están ahorita en Spotify, están también en la página del micrositio, y, este, pues, son, al final, para la difusión, se definió un, un mes, para, pusimos a contactarnos, antes de esto, también tenemos un programa de radio que, me estaba recordando, que algo que no lo compartí hace rato, ¿no?, tenemos un programa de radio, que es el Pes en el Surco, y es un programa semanal, de, ahorita tiene duración de treinta minutos, ¿no?, antes era de cuarenta y cinco minutos, pero tenemos una, y con eso tenemos una red de radio, ¿no?, está la radio de la Universidad Autónoma de aquí de Oaxaca, es donde se pasa cada semana, los martes a las cinco de la tarde, y de ahí hay otras cinco o seis radios comunitarias que nos retransmiten en fines de semana, ¿no?, entonces, primero, ahí tenemos una pequeña red, pero para, este, la campaña, pues, volvimos a recordar, definimos una fecha, y contactamos a más radio, ¿no?, entonces, este, se nos sumaron hasta una radio de Guerrero, ¿no?, de la historia de Guerrero, les interesó, y lo retransmitieron por allá, y la idea, este, lo que decíamos, si vemos la, el guión en español, pues, este, solo nos dio para armar un, una primera parte, una historia, ¿no?, de, de lo que trabajamos, que era, ¿cómo llegas a una comunidad?, ¿cómo expones lo que quieres hablar?, este, ¿cómo se organiza la comunidad?, y, este, y al final, en esa, en esa parte de esa historia, pues, ibas metiendo un poco los temas, ¿no?, este, el acceso a la información, ¿qué son los datos?, ¿qué nos genera?, ¿cómo se generan en la comunidad?, que fueron conceptos muy básicos, pero que al final, este, era como ese ganchito un poquito, ¿no?, tampoco nos dio la vida para armar, este, todos los temarios, ¿no?, bien, que nos iba a, este, generar más trabajo, y, y ya no nos iba a dar la vida, pero, pues, así quedaron, están disponibles, ahí, este, con ese nombre, y, sí, al final, como les comentaba, pues, sí fue algo colectivo desde el guión, y la traducción, pues, fueron las personas que son enlaces, pero que, nos ayudaron bastante, porque sus familiares, que tienen ya la confianza, y con ellos, se pudo hacer la grabación, pues, con este toque más de la comunidad, ¿no?, justamente sobre, sobre ese tema, y sobre algo que comentaron varios, ¿no?, querría pasar, dado que tenemos, nos quedan unos siete minutos aproximadamente, antes de pasar, a un espacio muy breve, en el caso de que haya alguna pregunta, ambos comentaron la importancia, y de las comunidades, lógicamente, los proyectos están enfocados, en comunidades, en beneficiarios específicos, y, y también comentó, bueno, comentó Facundo, acerca de las alianzas que generaron, inicialmente, por ejemplo, en el caso de la Fundación Tomás Alva Edison, en el caso de Surco, también, donde se trabajó directamente, con las comunidades involucradas, para la traducción, y la interpretación, así como también para la formación, y la creación de las micro cápsulas. Y ese aspecto, nos parecía particularmente importante, dado que es algo que también, es similar, entre ambos proyectos. Si pudieran comentarnos, brevemente, en no más de dos minutos, acerca de, de esta experiencia, y de cómo se, se involucró, a las comunidades, y a los beneficiarios. en el caso de nuestro, muchos de los que trabajamos en Surco, somos de comunidades indígenas, en el caso, soy zapoteco, hablo zapoteco, y vengo de una comunidad, y estoy en estrecha vinculación con ellos, es el mismo caso de Gil, que habla Mije, y produce las cápsulas en Mije, y todo lo demás, y también teníamos una, que la alianza importante ahí fue con la gente de la Biblioteca de Investigación de Juan de Córdoba, que quienes estuvieron en colaboración con nosotros, que ellos son expertos ya en traducir documentos históricos, lingüísticos, y también han estado en juicios orales, con defendiendo, algunos de ellos han estado en juicios orales, defendiendo algunos casos con pueblos indígenas, pero ahí había como, ellos ya tenían la expertise en el sentido de que hay que traducir y saben cómo más o menos aterrizar los temas en las comunidades, y eso fue para nosotros un gran avance, en el sentido de tener ya traductores formados, que ya venían de otros procesos, y que son de las comunidades, por ejemplo, Gabriela es de la Mazateca, Roxy es de Tlaui, Fray es de Yagavila, Juan es de Chicahuasla, entonces, como ya no los conocíamos y todo esto, fue mucho más fácil embonar, seguramente fue difícil a la hora de aterrizar temas y cosas así, porque son bastante técnicos en cierto sentido, y eso fue también importante para nosotros, ya gente que tiene relación con las comunidades, y también que gente que reconoce ya nuestro trabajo como surco, en el caso de la Mazateca siempre hemos estado trabajando con una radio comunitaria, que ha estado ahí muy de cerca con ellos, entonces conocen muy bien el trabajo que hace surco, en el caso de Chicahuasla, por ejemplo, todos los que son del colectivo Triqui, de alguna u otra manera hemos estado trabajando con ellos, con temas de localización de software y temas de traducción, lo mismo con Yagavila, todo el tema del foro sobre defensa del territorio en otros años, lo mismo con Tlahuítoldepec, hemos venido como tejiendo relaciones anteriores a este proyecto, por eso yo creo que también permite hablar de este impacto real en la comunidad, porque hay una relación con la comunidad y con la gente, y eso es muy importante para nosotros. Y por otro lado también creo que es tener esa base o esa relación comunitaria nos permitió de una u otra forma enlazarnos con las instituciones, en algún momento las instituciones nos buscaban para decir, oye, necesitamos que hablen de este proyecto, necesitamos que nos planteen lo que están haciendo, en el caso del INAI, en el caso del Comité Técnico de Gobierno Abierto en Oaxaca, en el caso del órgano de acceso a la información de Oaxaca también, y nos están integrando en ciertas cosas, por un lado está bien, por otro lado también nos quita mucho tiempo atender estas otras actividades que hay, dentro de la oficina, dentro de estar haciendo política pública con ellos, y estar en eso, creo que eso para nosotros es muy importante, la alianza que se ha dado, y más importante también que las semillas se han quedado en las comunidades, que hay jóvenes que después de las capacitaciones formales que dimos, o sea, en Yagavila, en Chicahuastro nos pidieron más capacitación, porque hay interés, y hay mucho de donde hablar de estos temas, y de donde abordar estos temas tecnológicos con lenguas indígenas. Gil, si quieres abonar algo más. Muchas gracias, Keado. Facundo, Graciela, brevemente, así también pasamos a la última pregunta, y luego respondemos a algunas consultas que han llegado. Bueno, Facu, dale, vos. Bueno, como les comentábamos, en la pregunta anterior, desde un primer momento, buscamos vincularnos con los sectores locales, con la comunidad, ha sido el eje principal que ha tenido el proyecto, focalizarnos en dar respuesta a las necesidades que ellos identificaban como propias, tratar de construir juntos cuáles eran esas posibles soluciones que se estaban llevando adelante, y en toda esta instancia que estamos trabajando ahora de formación e intercambio entre estudiantes, el foco ha estado puesto siempre en esto, la planificación de todas estas acciones la estamos haciendo con diferentes referentes de la comunidad huarpe, la comunidad huarpe, vuelvo a recordar que son estos pueblos originarios que están asentados en este territorio, y trabajamos juntos en la planificación de estos encuentros, trabajamos juntos en los productos que buscamos alcanzar, en las modalidades de las diferentes dinámicas que se van a implementar, y en los contenidos y los conocimientos, las capacidades que buscamos que se desarrollen. Se ha generado llevamos, creo, si mal no me equivoco, son cuatro o cinco encuentros de intercambio, donde gente de la comunidad viene intercambiando con estos otros estudiantes de la escuela de acá, y los docentes también de las diferentes escuelas, también vienen generando estos procesos de intercambio, buscando, por un lado, construir esos vínculos sociales, que generen la confianza necesaria para empezar a trabajar en otro tipo de contenido, ya algunos primeros avances se han dado, que tienen que ver en esto que planteaba recién Quiado y Gilardo, de trabajar sobre los derechos digitales, sobre el acceso a la información pública, sobre procesos de automatización que se pueden llevar adelante en los diferentes territorios, contemplando la lógica propia de vida de cada uno de los territorios, sus actividades económicas y cuáles son sus necesidades, bueno, tratando de poner las nuevas tecnologías a disposición de estas realidades. Es un trabajo que no se podría hacer desde un solo lado de la realidad, digamos, y que creemos fundamental que existe este diálogo permanente entre la comunidad en la cual se está interviniendo y los actores que están interviniendo para saber claramente cuál es el objetivo y cuál es la mejor manera de llevar adelante el proyecto que se tiene planificado. Muchas gracias. Bien, y para concluir, antes de pasar a responder la pregunta que tenemos, les quiero pedir en un minuto a cada uno, a cada grupo, si nos pueden resumir brevemente los tres principales resultados que consideran que el proyecto ha generado, que su respectivo proyecto ha generado hasta el momento. Adelante. Bueno, yo puedo mencionar dos, que es la campaña de radiodifusión o medios, como decimos, que fue no solo en radio, sino en redes sociales, y también eso es un producto importante para el caso de nuestro proyecto. El micrositio, que es una herramienta que nos ha permitido enlazarnos y todavía seguir en la dinámica de lo que nos hemos estado involucrando. Y tercero, creo que fue la estrategia de comunicación, que sería como de capacitación principalmente, porque tuvimos que crear una metodología para poder aterrizar con estos temas. Excelente, muchas gracias, Kiado. Facundo, adelante. Perfecto. Por el lado de nosotros, también marco tres. Por un lado, la implementación de una propuesta innovadora de acceso a Internet, esta antena que se implementó alimentada por energía solar, es la primera antena alimentada por este tipo de energía que se instala en el desierto de la provincia. Así que, bueno, es un buen caso de éxito que permitiría replicar y escalarlo en otras comunidades también. Por un segundo logro, creo yo, que es el acceso a Internet en sí, que hemos logrado de una comunidad determinada. Y el tercer punto es la innovación y la dinámica en este proceso de formación e intercambio que se ha pensado entre adolescentes de escuelas especializadas en nuevas tecnologías robóticas con escuelas locales donde el intercambio se basa en que, por un lado, se generen y desarrollen estas capacidades para el uso de nuevas tecnologías y, por el otro lado, se difundan las culturas locales, tradicionales y toda la riqueza que muchas veces ha sido invisibilizada a lo largo del tiempo. Excelente, bueno, muchas gracias. Y me voy a permitir agregar algo que ambos mencionaron durante el webinar, que es un resultado de ambos proyectos, que es el de visibilizar las realidades de distintas comunidades, brindándoles también las herramientas para acceder a derechos, efectivamente. Bueno, y con esto cerramos este webinar. Les agradezco mucho a todos. Vamos a pasar a responder a la pregunta que recibimos de Javier Revelo, que es, ¿qué acciones estratégicas están realizando para la sostenibilidad de los proyectos? Y, bueno, hoy tenemos muy poco tiempo, por lo cual le doy la palabra a Kiado o Gil, si quiere comenzar brevemente a comentar. Perfecto. Uno de los temas importantes siempre ha sido la estrategia de financiamiento para estos proyectos, porque en el caso nuestro no tiene impactos muy cualitativos, digamos, o cuantitativos, son más impactos cualitativos. Entonces, lo que estamos haciendo principalmente para lograr la sostenibilidad de este proyecto es que las comunidades se apropien por un lugar, ¿no? Y también las comunidades se puedan autofinanciar este proyecto, ¿no? Porque de una u otra forma reciben fondos del Estado para poder amplificar estos proyectos. Entonces, eso sería una estrategia. La segunda es la alianza con las universidades, principalmente con Estados Unidos, que estamos buscando fondos compartidos. Y un tema que estamos vinculando más con ellos es que puede permitir investigación y al final acción en comunidades, el tema de gobernanza de datos comunitarios, ¿no? También es muy importante para nosotros, para sostener el proyecto, es el del servicio social, ¿no? Con estudiantes de otras universidades. Justo ahorita hemos presentado la semana pasada materiales didácticos de los tres temas que hemos trabajado con este proyecto por trabajo de servicio social, ¿no? De las compañeras que han venido de la Universidad Iberoamericana para trabajar en surco, ¿no? El otro punto es aplicar a convocatorias, ¿no? Este, eso siempre es como un juego, ¿no? Si quedamos, no quedamos. Este, si ganamos, no ganamos. Pero seguimos esta estrategia de aplicar a convocatorias, ¿no? Y estamos por implementar otra estrategia que es solicitudes directas a instituciones muy específicas, ¿no? Como el INAI, como el OGAIPO, por ejemplo. Necesitamos cierta cantidad de dinero o ciertos recursos en, para poder seguir implementando este proyecto. Hasta ahorita sería como esta forma en la que estamos midiendo la sostenibilidad del proyecto, ¿no? De todas formas, surco está metiendo dentro de estos, de su bolsa de dinero, recursos, para poder seguir implementando estos proyectos. Muchas gracias, Keao. Facundo Graciela, si quieren agregar algo. Bien, sí, por el lado nuestro, básicamente ha pasado también por la generación de estas alianzas que planteábamos, hemos generado en lo que hace al mantenimiento de la torre, los equipos de internet y los equipos de energía solar. Se ha generado ahí un acuerdo, tanto con el municipio, como con la empresa que presta el servicio de internet, para que sean ellos los responsables del mantenimiento a lo largo del tiempo, una vez que se acabe el proyecto y nosotros no estemos presentes en el territorio. Y en todo lo que hace a la formación, hemos generado convenio y venimos trabajando tanto con la Dirección General de Escuelas, que del Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza, y con el área de educación del gobierno local también, quienes se han interesado mucho en este proyecto que venimos trabajando, lo han venido apoyando. De hecho, han aportado movilidad, recursos para que se puedan realizar los intercambios entre estudiantes. Bueno, y lo vienen apoyando y acompañando fuertemente. Entonces, creemos que se han generado, se han ido sumando nuevos actores que permiten la sostenibilidad del tiempo. También hay algunos actores privados que se han venido vinculando, como por ejemplo, empresa especializada en energía solar, quienes vienen trabajando ya y se han comprometido a trabajar en capacitaciones gratuitas, a toda la comunidad, en lo que hace al uso eficiente de este tipo de energía y el mantenimiento de los equipos. Y por último, hemos creído fuertemente que para lograr la sostenibilidad en el tiempo de este tipo de proyectos, resulta fundamental fortalecer los lazos sociales. Y es por eso que estamos trabajando muy fuerte en la vinculación entre jóvenes de ambas comunidades, para que se genere un vínculo humano que trascienda el tiempo de duración que tiene este proyecto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas, nuestros cuatro panelistas, y también por compartir sus experiencias con nosotros, también a los asistentes. En el caso en el cual existan preguntas específicas acerca de los proyectos o quieran entrar en contacto, los invitamos a escribirnos a frida.alacnic.net y las haremos llegar. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, un placer compartir. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.